Nosotros los chavistas, los revolucionarios, nosotros recordamos a nuestro comandante, siempre. Ayer estaba lloviendo, no sé si ustedes vieron el aló presidente de ayer, repetimos un aló presidente cada domingo. Extraordinario. Tienen que proponerse el ver el aló presidente de los domingos. Realmente es una lección ética, moral, espiritual, humana. El 15 de enero de 2006, domingo cayó. Y si nosotros antes teníamos compromiso con Chávez y con la patria, ese compromiso lo que ha hecho es crecer. Aquel que ame profundamente el legado de Chávez, y a Chávez todos los días tiene que levantarse y preguntarse ¿Qué no he hecho hoy que pueda hacer por nuestra patria? Nadie puede practicar aquel amor que llaman amor contemplativo, amor de lejos que lo llaman, ¿verdad?